Quisiera poder borrar mi pasado y recoger todas las cadíces que ayer di. Quisiera tener mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti. Pero debo citar que ya es muy tarde, lo nuestro ya no puede continuar. No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto y tenerte que dejar. Yo volveré por mis pasos andados, con la esperanza de que seas feliz. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. A donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. A donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Si yo renuncio a ti, es porque te quiero. Tengo que respetarlo ya en mi vida. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. Tú no mereces un cariño compartido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. Tú no mereces un cariño compartido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos.